Porque el otro día estamos jugando a los dos en un parquecito de allá del tiempo y se empezaron a escuchar los balacios y nosotros nos metimos en los dos oídos y todos los campos. Y es que ya ni podemos salir a la tienda a comprar ningún dulce, a comprar nada porque con el miedo de que nos roben, de que nos maten, de que empiecen a balaciar. Y nosotros todos encerrados, eso no es justo, queremos que se ponga a trabajar, ya no, que se vaya, revocación de mandato, firmas, firmas, muchas firmas, que se vaya, no cumplió, no pudo, en este jardín lo curó. Dijo, yo me voy a sacar, yo, 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 me hizo nada, que se vaya, adiós, no pudiste de aquí, vete, que la lanza no te necesita, no te quieres. Más seguridad, que los policías que se van a implementar, yo creo que son propios que deberá haber más, que debe haber luz en todas las calles, que deberá estar al pendiente de la policía. A Dios que no, pero ya hay compañeros médicos que están sintiendo esto, hay clínicas que ya le están pidiendo su vota. Todos, 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 diputados, senadores. Como una fuerza, como una fuerza, como una fuerza. Y no estamos pagados por nadie, no venimos pagados por nadie, venimos porque tenemos dolor por esta ciudad. Vamos a salir a nuestras calles y nuestros hijos, ¿qué queda? ¿Qué les depara a nuestros hijos con esto que está pasando? Yo le vuelvo a preguntar a ella, ¿qué haría si una bala perdida le tocara a su madre? Porque hay una niña que se quedó sin ella. Gracias.